Bueno, doña Wilma, contanos un poco este incendio que tuviste en tu casa. ¿Qué hora fue? ¿Cómo comenzó? ¿Y en qué terminó? Sí, la llave de escuela. Sí, la llave de escuela. ¿Puede Jarebe eres we me duele? Puede Jarebe, soy yo. ¿Domingo? Ah, pues Domingo, exacto. Ajá. Claro, pues, es muy difícil. Es muy difícil porque los que hay que tener la pertenencia a mí, se... se... se virumían, se apoya. Ajá. Es muy difícil. Pero, pues, está. ¿Pero entre en Boiupe y en Coiupepe, doña Wilma? Entre cuatro. ¿Mita? Claro, y coitea tu te. Ah, la otra semana tengo... un bajo otro lado. Pero fin de semana, un miau. Ajá. Justamente ese fin de semana ando hui. O si no, gozado y copa, moja se hiciera. Ajá. Aperos, es hay una video, ni moja sabe, de cueva breve, doña Wilma, de... de material cosido holandero, de ladrillo, Exactamente. Ajá. Ajá. Va a ese... Va a ese... ¿Te pego tú ya, el andero? Va a ese... Dimensión... Bodumetron, bodumetron, bodumetron... Bodumetron... Bodumetron, bodumetron... Bodumetron... Si, si, si... Jaopei, ¿ ere co zona de cocina ve ahí? Obviamente. Eh ya, are... O, upea güey, copustaste... Upea güey no... Do... Upea, porque... el pp guarda la oprende la bombero fuera porque ahora en el mismo ha retirado la ciudad si si ya puede haber parte de cocinar pero ya está lo ajar a su pico optar en condiciones de coja veré a ver a ver su pico oja veré pa por lo menos más que sea hora de plata lo salva tengo que ocurrir de plata mía y el coca y pa y vio señora y y pero tengo amas de venta de mercado tengo que administrar un frente que se llama que bueno y pilan de producción o pepe agua eruz el agrero producina o sea que se me acuerda a los hermanos o sea que se me acuerda ¿Doña? ¿Cuándo habíamos visto o no? Sí, pero o sea lo que había visto es lo que había visto ¿Va a ver alguna persona o no? ¿No era el hendú? ¿No era el hendú? ¿O o colaboración en Divene o sea cualquier granito de arena es bienvenido porque solamente ahora es igual a la oreroga ni a la oreroga seguro, seguro sobre todas las cosas heladera, tupac cocina completo, completo pero más que sea la oreroga que choramos ninguno ya y hubo ya hoy me hais amaro y co pero alguno persona o no de buen corazón o sea bienvenido va el número telefónico no la gente doña Wilma acuerda con número el número en la gente tiene en duda toma nota a jugar. 0971-484-196. 0971-484-196. Exacto. No, 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 no. Sí, sí, sí. Pepe, tres, cuatro cartas. O sea, que hay conocido y que la cerró. ¿Y la ruta? No, 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 no. ¿Estación de servicio? ¿Cuál es el pepo? Exactamente, lo que ha costado. Y bueno, doña Wilma, ahora es solidaridad en Endiés a Aroycoaca. ¿Se acuerda la situación? Oye, jugandé y gatuján guaysa, oiméramos hoy gente. Y gatuján, el pepo, ya poja. ¿Pemos ponerle la penderoga? ¿Cuándo hay más en el barrio? No, no. Y con el barrio. Pero no, 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 no. Claro. Oye... Oye, ¿y me ha visto disposición, doña Wilma, alguna autoridad de municipalidad, gobernación, ministerio de desarrollo social, emergencia, algunos vio, oñembo ya? Sí, coana, un municipalidad. Ajá. ¿Vos vas a ver con la memoria de Wilma? ¿Eh? ¿Vas a ver con la memoria de Wilma? 12 a 9. La misma idea, pero otra cosa es mayor, hermano. ¿De 12 años de acuerdo? ¿Mita cuña? ¿Mita cuña? ¿Mita cuña? ¿Emos cuña, mita cuña? Ajá. ¿Pese a Haiku, por nada, veí, o recorramos algún calzado, aho, umía, umía, tapen o nada? ¿Horas a cuadras? Exactamente. Sí. Muy bien. Así es. Bueno, doña Wilma, mucha fuerza, adelante. Dale, gracias, gracias. Wilma... Acosta. Acosta, ella es la...